Hubo convocatoria, una multitud acompañó de cerca la tarea del Tribunal Electoral Independiente del Partido Colorado que en la Junta de Gobierno hoy instaló al nuevo presidente de la Asociación Nacional Republicana. Todo comenzó a las 6 de la tarde, pero a ver, ¿quiénes estuvieron presentes? Pudo notarse que hubo también, lo que todos están esperando allí, representantes de Fuerzas Republicanas, sobre todo, figuras en torno del presidente Mario Abdo Benítez que acudieran a esta reunión, Emil C. Mario Abdo Benítez, Hugo Velásquez, Nicanor Duarte Frutos, fueron los grandes ausentes de esta actuación que la ANR ha llamado a todos sus adherentes para la proclamación, cuya apertura estuvo marcada así por el ánimo caldeado porque la mayoría de los adherentes esperó por varias horas ingresar al patio de honor en medio del intenso calor, los portones cerrados y la cantidad de personas agolpadas en el acceso principal que, por cierto, a estas horas está acompañando el retiro de sus dirigentes. Pero en medio de ese ánimo caldeado también la ausencia notoria de los principales exponentes de Fuerza Republicana, a excepción de algunos líderes departamentales que participaron del acto de proclamación. En cierta forma, tanto desde la oposición como del oficialismo colorado minimizan esas ausencias, dicen que, bueno, es la primera reunión, en las próximas habrán otros encuentros y se caminará hacia la unidad, se limarán las asperezas, habrán enojos, habrán molestias momentáneas propias de la derrota, pero irán camino a la unidad, aseguran, antes del 30 de abril. Así hacía lo propio Freddy De Clesis, el diputado electo como gobernador por San Pedro de Fuerza Republicana, quien en principio no quiso opinar sobre las ausencias de sus dirigentes, pero sí refirió que podría ser un hecho momentáneo que en los próximos días se podría dar esa suerte de alianza interna del partido colorado. Al igual que Denis Litsi, que en un momento determinado tampoco quiso hablar en nombre de los ausentes, pero significó que hoy todos los colorados deben hablar en el sentido único de la lista, uno decía, entre otros términos, y escuchamos primeramente a los opositores colorados que participaron de esta proclamación, a excepción de los principales exponentes de Fuerza Republicana. Escuchemos. Diputado, ¿esa ausencia refleja la falta de unidad o de lo que justamente se menciona que no habría ese abrazo real? No, yo creo que es cuestión de días, de horas nada más esto, verdad, que seguramente estarán por limarse algunas perezas y las hay, todo en base del diálogo respetuoso se puede llegar a buen puerto y estoy más que seguro que ningún colorado va a ir a trabajar contra el partido. El verdadero colorado hoy tiene que estar alineado a la lista uno, trabajar fuertemente y tratar de ganar, como dije, la mayor cantidad de espacios posibles en el gobierno nacional y en los gobiernos departamentales. ¿Qué opina sobre la ausencia de la principal dirigencia del movimiento? Todavía no sé si están o no están. El presidente se excusó de venir por nota. Hay que preguntarle al presidente, hay que preguntarle. ¿Es la unidad real o es parte de un proceso? No, Fuerza Republicana va a estar trabajando por la lista uno, va a estar trabajando por la lista uno. Ahora que no venga el presidente es una cuestión que hay que preguntarle a él. Arnoldo Vince también estuvo invitado. Hoy se pudo notar que estuvo ausente, Emi. Efectivamente, aunque Silvio Velar horas antes decía que con su presencia se daba el primer paso. Sin embargo, esas ausencias notorias que cobraron fuerza durante el momento del acto de proclamación, ya que si bien hay candidatos electos, recordemos que también Vince es parte de lo que será justamente la estructura política de la Junta de Gobierno de la ANR. Al igual que otras ausencias notorias como las de Lilian Samaniego, que en principio se anunció, formaría parte del encuentro. Y otros, como el expresidente Nicanor Duarte Frutos, Oscar Salomón, Hugo Velásquez, que estaría de vacaciones por Brasil. En el caso de Oscar Salomón también tenía una actividad extra, lo que fue justamente este acto colorado. Y así, notorias ausencias, al menos por parte de la fuerza opositora. Desde el Frente Interno, oficialista, estamos hablando ya de Honor Colorado, refieren que solo serán días y semanas de negociación y creen que por lo menos la presencia de algunos dirigentes departamentales sería el primer paso hacia esa unidad que confía Silvio Velar cuando refería también cuál será el rol de los colorados en función de gobierno si llegasen al poder el 30 de abril. Al igual que Walter Hampton, quien sí no dio vueltas a la hora de opinar del por qué la ausencia notoria, decía él, es producto del enojo temporal propio de una derrota. En esos términos se manifestaron los oficialistas colorados. Escuchemos. Yo creo que no podemos pretender que en la primera reunión de Colorado ya le tengamos a todos. El hecho de que Arnoldo Vince venga, u otros referentes importantes de Fuerza Republicana estén, ya va a ser una muy buena señal. Tantos gobernadores, presidentes seccionales, intendentes, miembros de la Junta de Gobierno, diputados, fortalecerá la cohesión de abajo para arriba. ¿Esa ausencia refleja que no hay una unidad real? No, yo creo que es la pichadura, hablando mal y pronto. Están pichados todavía. A mí me tocó perder, también me sentía así seguramente. Pero estoy seguro que cuando recapaciten y entiendan que por sobre sus intereses y por su situación emocional están los intereses del partido colorado, van a venir a esta casa que es de todos los colorados. Bueno, algunas figuras representativas en estos últimos tiempos sí acudieron. Por ejemplo, entendimos, Emilce, que estuvo presente el actual presidente de la Comisión Permanente del Congreso, que responde, dicho sea de paso, a Fuerza Republicana. ¿Alguno de los ejemplos? Así es, Jasmín Narváez también fue otra de las que cobró notoriedad cuando llegó, al igual que, sí señor, al igual que Denis Litsy cuando ingresó justamente él, que estuvo esta mañana participando de un acto oficial con el jefe de Estado en la zona de la cordillera. Hablamos del candidato del electo gobernador por cordillera, Denis Litsy, el ex titular de Petropar y otras figuras como Carlos Núñez, también candidato electo a senador por la ANR y otros exponentes que, bueno, en cierta forma tratan de minimizar todavía lo que admiten puede ser parte de una negociación pendiente de ese diálogo fraterno que debe darse en el partido colorado y que, por cierto, hoy afianza ese protagonismo con la ratificación a través de este acto de proclamación en donde, si bien esta fuerza, compuesta por Honor Colorado, trata de consolidar lo que es el protagonismo electoral con la participación de sus adherentes, la ausencia notoria de los principales líderes de la fuerza opositora es también un punto a desarrollar seguro más adelante y el desafío para lo que será justamente las próximas generales del 30 de abril. Muchas gracias, Emi. En medio de este clima que nos pintaba Emilce Aponte, se dio la proclamación oficial de quienes resultaron ganadores en las internas de la ANR y encabezando esto, el presidente de la ANR hasta el 2028, el señor Horacio Cartes, presidente de la República, luego ya se presentaba la chapa presidencial por la ANR y los demás candidatos que salieron victoriosos, candidatos a gobernadores, senados, diputados. Ricardo, contanos más. Sí, así mismo, Sani, estuvo el expresidente de la República, Horacio Manuel Cartes-Jara, recibiendo su diploma que lo proclama a él como nuevo presidente de la Junta del Partido Colorado, de la Asociación Nacional Republicana. Estuvo rodeado en todo momento de los que son ahora ya los candidatos por el Partido Colorado para las elecciones generales del 30 de abril. Estamos hablando de Santiago Peña, como así también de Pedro Aliana, quien se sentaron bien a su lado durante este acto de proclamación. Ambos hicieron uso de palabras, tanto Horacio Cartes como Santiago Peña. Brevemente, Horacio Cartes leyó un discurso preparado a través de ya su habitual teleprompter, como lo suele hacer habitualmente, en donde expresó primeramente su deseo de que haya una paz partidaria, una unidad de cara a lo que va a ser las próximas elecciones, donde tendrán que verse las caras con la oposición, que también busca llegar al poder. Pero Santiago Peña fue el que más hizo hincapié en esta unidad partidaria, él decía, una unidad en base a la franqueza, a base de los principios del partido que defiende el Partido Colorado, que se dé esta unidad para poder llegar a una victoria en las próximas elecciones generales. Tenemos parte de ese discurso que realizaba Santiago Peña, candidato a la presidencia por el Partido Colorado. A todos quienes hoy nos están acompañando en este acto de una enorme relevancia a nivel nacional. Quiero un Paraguay sin pobreza, porque creo que teniendo un país tan rico, la pobreza es injusticia. Quiero un Paraguay donde nadie quede afuera, porque si un paraguayo pasa necesidades, estamos fracasando como sociedad. Quiero un Paraguay con oportunidades para todos, porque creo que si son solo para algunos, entonces son privilegios. Quiero un Paraguay donde cuidemos a nuestros niños y a nuestros abuelos, porque creo que nuestra mayor muestra de amor a nuestro país es cuidar a nuestro futuro y a quienes construyeron nuestro pasado. Quiero un Paraguay donde volvamos a soñar en grande, porque creo que si nos levantamos de dos guerras, podemos ser un país extraordinario en tiempos de paz. Queridos correligionarios y correligionarias, distinguidas autoridades partidarias, estos deseos y estas convicciones que quise compartir con ustedes en este solemne acto, solo serán posibles con la ayuda de todos. Nadie hace un país solo, pero sí podemos hacerlo desde el partido más grande, nuestro querido Partido Colorado. La grandeza de nuestro gran Partido Colorado no está solo en su número de adherentes, que ha crecido en más de 600 mil bajo la presidencia de Pedro Aliana. Y el primero en ser proclamado en este acto oficial fue el expresidente y actual titular de la ANR, Horacio Cártez, y él tendrá el desafío de poder aglutinar al Partido Colorado, Ricardo. Así mismo, Sani, porque hay que recordar que no todos los actores políticos de la ANR, estamos hablando del presidente de la República, el actual presidente del Congreso Nacional, Óscar Salomón, que son de fuerza republicana, todavía no han dado el sí pleno a este abrazo republicano que se pretende concretar antes de las elecciones generales. Sin embargo, la principal función de Horacio Cártez va a ser justamente eso, lograr y sellar esa unidad partidaria en vista a lo que van a ser estos comicios tan importantes que se van a celebrar el próximo 30 de abril. El mandatario, el exmandatario, en este caso Horacio Cártez, se expresó en ese sentido durante su primer discurso como presidente de la Asociación Nacional Republicana. Vamos a escuchar lo que mencionaba. Mi querido Manny, con gran gestión en la presidencia del partido, me dejas o nos dejas la vara muy alta. La vara que continuaremos con el trabajo y el sacrificio de todo buen Colorado. Tengo una fe inmensa en el Paraguay, nuestra patria. Tengo fe de nuestra gente, el capital más valioso que tenemos, el maravilloso pueblo paraguayo, que supo superar dificultades y apuntar siempre hacia el desarrollo y el bienestar. Tengo fe de nuestra mayoritaria población de jóvenes y niños, presente y futuro de la patria, que solamente reclaman la concreción de esa palabra mágica, oportunidad. Tengo fe en fortalecer desde los puestos de responsabilidad nacional y partidaria la educación y el trabajo como factores imprescindibles para lograr el despegue de Paraguay. Tengo fe que sabremos conducir los adelantos vertiginosos e ineludibles de la investigación científica, la moderna tecnología y la innovación hacia el bien y el vivir mejor de todos los paraguayos.